El curso básico de creación de personajes para videojuegos No sé, tedioso, por decirlo de alguna forma Pero es importantísimo, importantísimo que hagáis este paso Vamos a explicar un poco los tres fundamentos que están en el título Tengo aquí un blog de notas, si queréis apuntarlo en un papel o en un blog de notas vosotros también Es algo muy sencillito Tenemos aquí, perfecto Son tres pilares fundamentales que tenemos que hacer en este primer capítulo Son el planteamiento, el concepto, la idea y las referencias Importantísimo El planteamiento, como estáis viendo ahí, hay una serie de puntos que he anotado ahí Vosotros seguramente si no habéis dado nada de 3D No entenderéis absolutamente nada Pero tranquilos Simplemente mientras vayamos capítulo por capítulo en los tutoriales de creación de personaje Iremos haciendo y explicando qué es cada punto Y iréis cogiendo como un sentido a esos puntos, ¿vale? Y para que sepáis cuál es el orden y cuándo vamos a terminar el personaje Entonces apuntaoslo por algún sitio donde queráis un blog de notas, lo que sea Y el orden, bueno, el orden puede variar según qué personaje hagamos, ¿vale? Pero en este caso en concreto, en este personaje, lo que vamos a hacer primero es Bueno, os lo digo, os lo cito, no explico porque explicaré en el futuro, ¿vale? Va a ser el low poly, un modelo con bajo poligonaje Las UVs, que ya explicaremos lo que es El high poly, un modelo con alto poligonaje Bakeos de mapas, texturas, rigging, animación, render Y por último, que también me habéis pedido y lo he metido aquí porque me habéis pedido Una demo reel, hacer vídeos y hacer una demo reel, ¿vale? Entonces, con todo esto anotado, ya tenemos un poquito el planteamiento de cómo va a ir el personaje Qué pasos tenemos que seguir Bien, segundo punto importantísimo Incluso este orden está mal porque esto yo lo haría mejor así Ahí, perfecto Y es buscar las referencias Cuando creamos un personaje, sobre todo cuando es propio Ya sabéis que tenemos un concurso en marcha Tener en cuenta que tenemos un concurso Así que aprovechar a hacer este personaje Basándonos en el concurso, así para Para competir con otros Y bueno, competir de manera sana, pero ya me entendéis, ¿no? Con otros y pues meteros un poco ahí en lo que es el concurso Y las referencias son muy importantes para crear un personaje propio Porque cuando empezamos a crear sin referencias, sin ninguna idea concebida ni nada Estamos, vamos a ciegas Y normalmente cuando hacemos un personaje Tenemos que tener en cuenta cuántos elementos va a tener Si va a tener accesorios, si va a tener pelos, si va a tener armas Si va a tener, no sé Cualquier cosa, tenemos que tenerlo previsto de antemano Nunca os va a servir o no os va a ir bien Si lo vais pensando mientras hacéis el personaje Siempre desde el primer punto buscamos referencias Entonces, a ver, yo no he ido a buscar 50.000 referencias Porque al final es un personaje del lego, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, hacéis una carpetica Como esta y bueno, buscáis unas cuantas referencias Como veis aquí, ¿vale? Y entonces, como veis Los lego todos tienen la misma estructura Que es básicamente esta estructura Que es la cabeza, el cuerpo Los brazos, que son los mismos Y los pies Y después, como complemento, como veis aquí Este tiene un sombrero, este tiene, bueno, el antifaz Este tiene dos pelos diferentes Este tiene otro peinado diferente Otro sombrero diferente Otro peinado diferente Siempre hay complementos al cuerpo del lego Entonces, lo que es la estructura básica Todos vamos a tener la misma estructura básica Pero después, los complementos Según el personaje que vais a hacer Pues serán unos u otros, ¿vale? Entonces, yo ya tengo pensado En qué personaje voy a hacer Y lo que viene, el siguiente punto que viene Es cuando ya habéis buscado todas las referencias Y tenéis una idea Más o menos rondando la cabeza De cómo va a ser vuestro personaje Os recomiendo que cogáis una imagen Bueno, no sé, que sepáis dibujar bien Entonces, pues no hace falta, ¿no? Pero cogéis una imagen Básica de internet De lo que es lego Os cogéis el photoshop O cualquier programa de edición, ¿vale? Con cualquier pincelito aquí No sé, por poner rojo No sé, por poner cualquier color Y tenéis que intentar definir Cuáles son las piezas que va a llevar Vuestro personaje Vuestro personaje Por ejemplo No estoy dando clases de dibujo Ni mucho menos, ¿eh? Yo estoy intentando hacer Lo que puedo aquí, ¿eh? Pero bueno Esto es muy necesario En el primer punto Entonces Pues creamos, por ejemplo Imaginaos que va a llevar A un tipo de peinado Hay que definir también Lo que es el comportamiento Cómo es el personaje, ¿vale? Mi personaje Ya sabéis que El tema del concurso Es un experimento fallido En mi personaje Va a tener una especie de Actitud como de punisher O sea, del castigador O sea, una de sed de venganza Ha salido mal La operación O el intento de superhumano Y bueno El tío tiene una sed de venganza Entonces Siempre tiene una actitud muy mala O sea, muy mala de Siempre busca venganza ¿Vale? Eso es más o menos ¿Vale? Entonces Le voy a hacer una especie De gorra así Una capa El pelo Más o menos así Y después Tenemos que definir Qué armas va a llevar Por ejemplo Y cómo va a ser su traje Entonces Yo por ejemplo Me gustaría Que su traje fuese naranja Es... Joder Me estoy liando con otro programa Este color Que fuese naranja Después También quiero que La cara sea más color carne Y Por ejemplo Los pantalones van a ser Azul Pero más oscuros Por ejemplo Así Por ejemplo A ver O igual más Más oscuro todavía Esto habría que definirlo Tranquilamente Yo estoy haciendo un vídeo Rápidamente Pero esto Tomaos vuestro tiempo En definirlo En definirlo bien Entonces ¿Qué accesorios va a llevar Mi personaje? Por ejemplo Tengo pensado Que lleve Dos espadas ¿Vale? Y las espadas Van a ir colocadas aquí Tengo pensado 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 Gracias por ver el video. Vale, bueno, y después de esta cámara rápida, porque bueno, es que al final, bueno, y todavía el pelo está sin hacer, porque podemos hacerlo de algún, yo que sé, un rojo o lo que, no sé, esto ya, lo que os ocurra, porque es que yo estoy grabando aquí mientras se me ocurre, vale, entonces vamos a pintarle el pelo de rojo, yo que sé, de rojo queda bien, ¿no? Yo creo, no sé, lo que os ocurra, vale, entonces, con poquita cosa como habéis visto, muy rápido, muy rápido vosotros, tomaos un poquito más de tiempo para pensar, vale, Pero ya hemos definido un poquito de cómo va a ser el personaje, va a tener dos espadas, va a tener una capa, va a tener una especie de, joder, capucha o no sé cómo llamarlo, el pelo como va a ser más o menos, el estilo, va a tener la cara quemada, rojiza, pues el traje que va a tener, los colores que van a tener, Entonces es un poquito que veáis y que valoréis todo esto, todo esto para que ya empecemos ya con el, con la creación de personaje ya a tope, vale, pero de verdad, eh, pasaros un ratito mirando un poquito lo, que, que personajes lego de ahí, que, que sombreros, que, que gorras, que tipo de pelos, que, no sé, para que os hagáis una idea, vale, y nada, eh, poquito más, este primer capítulo se ha terminado, mañana, mañana enseguida subiré el primer capítulo de modelado, con lo que estabas atentos, eh, Pensar un poquito de este personaje, porque puede ser interesante el resultado que salga, ya habéis visto más o menos como el mío, veremos luego el, el resultado final como es, veremos después, vale, pero lo que es la idea, más o menos, es esta, y ya os digo, tomaos un poco más tiempo que yo, que aquí lo he hecho muy rápidamente, vale, así que nada, los tres pasos fundamentales del primer capítulo, planteamiento, que ya iremos explicando poco a poco, referencias, muy importante, y el concepto, o la idea del personaje, que es esta, así que nada, un saludito, si os ha gustado, un like, una manita arriba, Agradezco muchísimo, como siempre, y nos vemos en la siguiente, ¡Adiós!